Bueno, fue un partido difícil, fue un rival duro, que además en la parte del encuentro incluso nos complicó. Creo que de todas maneras el resultado es justo, es justo que nosotros ganáramos, hicimos más, tuvimos más ocasiones que ellos, y bueno, repito, creo que el resultado es justo. Bueno, el Mahladi llega siempre al arco del rival, pero no convierte esas oportunidades a gols. Y aparte de eso, el Ramadán Sabhi tampoco mete gols, aunque se acerca a la área y tiene muchas oportunidades también. Bueno, yo no voy a nombrar nada individual. De esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando uno no mete gol, ¿Te preocupa las ocasiones que no se provoca, que no se genera? Nosotros las ocasiones las provocamos. Lamentablemente no estamos teniendo acierto. Pero bueno, en lo que la semana pasada hablamos es lo mismo, ¿no? Pero vamos seguir trabajando. Y nos dijimos que debemos trabajar en esta noticia. Una cosa es que le preguntó sobre el Ramadán. ¿Me preguntó sobre el Ramadán? Si te preguntó sobre el Ramadán, Hay una realidad. Ramadán hoy, ahora, te metió un gol parecido al que pasó hoy. El Ramadán, el Ramadán, el Ramadán, el Ramadán, le metió el gol, le metió el gol, le metió el gol, él está incorporando lo de meter al interior y rellenar frente a la portería. Él está tratando de acceder hacia abajo y disparar hacia el gón. Antes de eso no se ha tratado de acceder. Pero con el tiempo tendrá que tener un desastre. Enhorabuena por la victoria y también por el rendimiento que algunos han mejorado. Bueno, algunos a finales del campeonato, algunos a finales del campeonato de los equipos, bueno, su rendimiento baja normalmente, pero su rendimiento va subiendo y va mejorando. Bueno, si tuviste algunas reuniones con Walid Azharu, porque el año pasado era el goleador del campeonato y hoy está perdiendo muchas oportunidades. Sí, tuvimos una charla con él, una reunión con él. ¿Cómo hemos hablado? El entusiasmo que tenemos, el entusiasmo que tienen ahora los jugadores que juegan motivados. Si ablazan el partido de Zamalek después de la Copa de África, ¿cómo lo ves? ¿El nivel va a bajar o no? ¿Cuántas preguntas son? Ahora dos. La reunión con Azhar y también el partido con Zamalek. Sí. ¿Con Azhar hablamos? Sí, como hablamos con todos. Con Azharo nos hablamos. Hablamos con todos. También hay persiguimos con nosotros. ¿Y los goleadores tienen eso? Los goleadores tienen eso. A veces, el gol tiene, el gol viene. Y a veces el gol se va. Y a veces el gol se va. y ahora las últimas fechas está convirtiendo todas las semanas el fútbol es así respecto al otro no lo sé yo no tengo mucho para decir porque no sé cómo se va a resolver la situación el pensamiento es jugar los partidos no lo sé, lo supuesto no lo sé eso es que no sé si suele y si cae nieve no lo sé nosotros ahora estamos con lo que estamos con el que está en frente a nosotros el final de la tarde la última hora de ver la primera hora de ver la primera hora de ver los tres cambios que has hecho hoy el cambio de Wary Sriman en lugar de sal y también Gerardo en lugar de Shahat y Marwan en Borazal. Bueno, has encargado a esos jugadores que han entrado en el segundo tiempo con algunas misiones diferentes a los jugadores que estaban en el campo o por qué hiciste el cambio. En el caso de Soliman, nosotros estamos teniendo algún apuro, alguna dificultad por banda derecha. Y cambiamos, es decir, el mediocampo cambió. En vez de ser Handifati, Solaya y Salih Goma, cambiamos a tres medios. Solaya, Handifati y Soliman. Para tener mayor control más general. Y la verdad que el equipo mejoró a partir de ahí. En el caso de Gerardo, darle un poquito de electricidad, un poquito de velocidad que Gerardo le da, le imprime. Hussein había hecho un buen partido. Pero había trabajado mucho y me parece que lo vi un poquito cansado. Lo vi un poquito cansado. Y en el caso de, bueno, cuando uno tiene la suerte de tener goleadores como Azar o como Marawan. Bueno, yo creo que el caso de Azar o Marawan. Este, me quería darle, aunque sea una oportunidad de algunos minutos. Y bueno, Marawan la aprovechó, ¿no? Enhorabuena por la victoria. Esto significa que hay mucho trabajo detrás. Bueno, a pesar de perder algunas oportunidades, esto muestra que hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo ves el futuro para él? ¿Cuál es de Gerizman? Bueno, no sé. Hoy, ayer, y hoy, me han llamado de varios medios españoles por el tema, sobre todo, de que pudiera Barcelona y que pudiera jugar junto con Suárez, ¿no? No, no lo sé. Pero no lo sé. Ahora lo dicen del PSG, del PSG, no lo sé. Lo único seguro es, lo único seguro, que Antoine ha dicho que no va a seguir en el Atlético. Y estamos todos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Una pregunta. Le quería comentar una cosa de lo que él dijo. No lo dude. Hay mucho trabajo. A veces sale mejor, a veces sale peor. Mungkin, Saad, pero hay mucho trabajo. Gracias, Marawan Karim Afando.